Programadores y vacunadores están recibiendo llamadas extorsivas. Los delincuentes exigen los datos de los ganaderos de la región. Con llamadas intimidantes donde los delincuentes aducen a ser parte de bandas criminales, exigen las plantillas a programadores y vacunadores. Si usted quiere seguir trabajando aquí en la región, hermano, evite ese problema, patrón. Se está tratando con una organización muy serio, pero así como somos serios también y somos delicados en las cosas y no queremos causar inconveniente ninguno, ¿entendido? Sí. Hermano, ¿cuántas planillas tiene usted de acá de las veredas que usted maneja? No, pues no sabría decirle. ¿Cómo que no sabría decirle si usted es vacunador, hermano, y usted está en este momento con el material en la mano, no? No, en el momento no. Nosotros necesitamos un favor, hermano. Necesito que me haga el favor y me mande las fotos de las planillas que usted maneja acá en este momento de acá de Sonzón, ¿me copia? Sí, señor. Dame el favor y me manda las fotos acá por el WhatsApp y tenga plena seguridad que con usted no nos vamos a meter para nada. También cuenta con un apoyo por parte de nosotros aquí en la zona, en lo que se pueda colaborar. Ahí vamos a estar para servirle. ¿Entendido, mijo? Sí, señor. Dame el favor y me manda las fotos de inmediatamente acá por el WhatsApp que le acabé de escribir. ¿O tiene eso ahí? ¿Ese archivo no lo tiene en PDF? No, señor. ¿Lo tiene en hojas físicas? Sí, señor. Listo, mijo. Entonces yo lo llamo mañana a las 10 de la mañana para que me envíe el material, ¿le parece? Ante la negativa del funcionario de compartir las plantillas que el delincuente solicita, este lo amenazó de muerte. Lo mejor es que no trabaje más por aquí en la zona. Sí. Está tratando de colaborar, pero si no colaboran en la zona, entonces tenga plena seguridad que no puede trabajar en la zona. Yo no manejo ninguna papelería, entonces ¿qué hacemos? Como que normal, no, pues no trabaje más por eso. Lo voy a mandar a apelar. Acá de la zona no me trabaje más porque me mando a reventar. De una vez le digo. Desde el gaula de la policía manifestaron que estas llamadas, en su mayoría, vienen desde centros de reclusión. Por ello, invitan a denunciar. El gaula de la policía de Antioquia está en los territorios, generando acompañamiento permanente a todos los gremios y, en especial, a los vacunadores, que están desarrollando una actividad importante frente a la región. Mucho cuidado, señor vacunador, porque los están llamando a los coordinadores y a los mismos vacunadores a exigirles el listado de los ganaderos de diferentes sectores. No dejes que te engañen. Esto puede ser una llamada de tipo extorsiva. Y lo hacen actores criminales que se encuentran en diferentes cárceles a nivel nacional con el fin de obtener información preciada para, posteriormente, generar extorsiones a estas personas. Recuerden llamar a la línea 165, en donde tiene una atención oportuna, 24 horas, 7 días a la semana. El llamado de las autoridades hacia el gremio de ganaderos es a no dar información a personas ajenas al Programa Nacional de Vacunación y así evitar ser extorsionados. Gracias. Gracias. Gracias.